Comprendiendo las fracturas de cúpulas radiales. La cúpula radial forma parte del complejo articular del cól. Mientras mayor desplazamiento y mayor conminución haya, mayor sospecha y sufre de una carga axial donde impacta la cúpula radial. Tiene lesiones asociadas, cuál es el grado de desplazamiento y cómo está la solución bloqueo en la pronosupinación debe ser sintetizado.